Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro hermoso análisis de Patreon. Gracias Carasu, brother, gracias querido, gracias por seguir contribuyendo. Vamos a ver a la mejor Catarina de plata en las, ¿sí guachín? ¿Por qué no? 61% de Winray, 70 partidas jugadas, no está mal. Y no sé si te lo dije en el vídeo anterior, pero por favor reitero, para toda la gente que tenga ganas de jugar Catarina y que tenga ganas de ponerse las pilas, les súper ultra recomiendo no solamente este canal, si no, siempre traten de buscar los vídeos en los cuales les va mejor en Catevolt, porque pueden aprender muchísimo con las runas que juegan, por ejemplo en esta partida que salió 12-0-3, con Cosecho Oscura, en la fase de línea sobre todo, que es donde más podés llegar a sufrir con Catarina, si no tenés idea de cómo usarla, y después transferencia del Early Game al Mid Game. Sin más preámbulos, vamos directamente a lo que nos compete, Catevolt, ya saben, el guachín es Silver 4, el Patreon, no Catevolt, y vamos a lo que nos interesa, vamos a ver la partidona, partidinha, el guachín, jugando con Cata, con Cosecho Oscura, que es viable también con Electrocutar, que es viable también con Conqueror, dependiendo realmente el enfrentamiento, contra quién vayas a jugar, también depende contra quién vayas a empezar en la partida, con qué podés sacar, o sea, por ejemplo, normalmente contra duelistas, como Zed, como Yasuo, sí, está bueno sacar espada larga, pero si vas a jugar match-ups en los cuales te van a pokear mucho y a distancia, sacar escudo de Doran es clave para tener sustain y aguantar sobre todo, que es insufrible, ¿me entendés? O personajes que ya de por sí tienen mucho sustain y que es difícil de enfrentar, como Akali. Te doy un pequeño consejo para no desprendeciar este ward que acabas de poner ahí realmente, porque no va a servir de nada, se va a expirar en un minuto o menos, o sea, un minuto y medio, no va a servir absolutamente nada. Si alguien llega en Bahir de Red a tu Blue, ni te vas a dar cuenta porque no va a pasar el tiempo necesario. Pero, consejo de amigos, si querés prevenir un invade siendo Redside, párate de este lado sin necesidad, deja que tus compañeros support y alcarry se paren acá, no hace falta realmente, que se paren por acá y listo, ya cubren estas dos entradas de las junglas fundamentales. ¿Por qué? Porque si vienen vos directamente, viendo de este lado del mapa, vos parándote acá, te vas a la mierda y a locote, boludo, te cagas de risa. Así que vamos, lo que nos compete, te va a jugar contra C, tiene runitas de armadura, tiene cosecho oscura, gusto de sangrita, colección de ojos, cazador ravenoso, ustedes ya saben a cuál me refiero, triunfo y cub de gran. Y no está mal. Me gustaría ver qué es lo que te itemizas primero también y sobre todo más allá de la fase de línea y de la micromecánica con Katarina, porque obviamente yo no me las sé todas, yo no soy un dios, sabelo todo, pero sí te puedo aconsejar más que nada para corregir malos hábitos y también, bueno, que veas acá te volte porque vas a aprender muchísimo, muchísimo. Otra cosa, por ejemplo, que haces innecesaria es el hecho de que si tenés visión acá, ¿para qué mierda te quedas acá? Llega a primero en línea, trata de ver dónde mierda está el set, si es que el set está y ahí tomas la decisión de si pushar o no pushar el early. Normalmente el early de Kata hasta nivel 2, nivel 3, la podés llegar a pasar mal, sobre todo por el tema de solamente tener la Q, sentís que tu daño es insignificante. Bueno, otra cosa que también tenés que corregir sí o sí, carasso, amigo, no podés perder un minion, el cual no te está amenazando nada el set, siendo que Katarina tiene un buen básico y encima para utilizar la Q para rematar un minion. Practicá sí o sí eso, hermano. Si no, no vas a subir, son cosas básicas realmente. Q al set, sin la necesidad de pushar línea. En este momento te diría que sería mejor para vos dejarte pushar y que la línea se quede un poquito más atrás, cosa de que no estés expuesto a banqueo y cuando venga el set y se pase de vivo, le tirás Q, después la E y salís de nuevo con la E, consecuentemente. Si bien el jumpo nivel 1 tiene 2 segundos de CD o un poquito más, si mal no recuerdo, no es el fin del mundo. Otra, por ejemplo, enfrentando a set, siempre esto, yo lo súper recomiendo, aprender a leer los movimientos del rival. Si bien esto es silver, por ejemplo, vos ves en qué momento se acerca, en qué momento quiere venir a farmear, en qué momento te quiere venir a pegar o en qué momento hace la animación para tirar la Q, o sea, la shuriken. Entonces, si vos aprendés a hacer izquierda, derecha, izquierda, derecha y después izquierda o después derecha, o sea, saistepear, nunca te va a pegar una Q. Y más también, que lo voy a explicar con la W, cuando te tira la W. Perfecto, muy buen trae. All in, a todo lo que da, a todo gas, chaval. Ay, 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 culiado. Muy cebado, déjame que explique eso de nuevo que pasó ahí, mirá, te voy a mostrar. Tira la W. Bien, esto es para todas las personas que enfrentan a set y la pasan mal contra set. Cuando set te tira la W, normalmente va a apuntar hacia donde vos estás yendo. ¿Me entendés? Salvo que sea una bestia challenger, es el caso. Hasta diamante inclusive pasa lo mismo. Es decir, te tiró la W, vos te ibas a ir a la izquierda, entonces set va a apuntar hacia la izquierda, hacia donde vos estás yendo. En cambio, y si después retrocedes y te vas un poquito hacia la derecha, un poquito hacia abajo, él te va a pegar, no te va a tocar directamente. Es muy importante el consejo que acabo de dar porque es clásico, o sea, haces de cuenta que vas a ir para acá cuando en realidad vas para acá. Puede ser tonto o puede parecer tonto, pero créanme que eso les va a salvar de muchos trades porque la mayoría del daño, por lo menos en early game de set, es la W y las dos Q que te conecten más electrocuta. Obviamente con la E sumada. Quiero ver esto, fíjate, utilizas la E, bárbaro. Acá ya empezaste a tomar agro de los minions, pero decidiste ir all in. Recordá que set pega más mientras más bajo de vida estás. Seguís caminando, seguís rodeando, por las dudas él vaya a flashear. Ahí pudiste haber flasheado para evitar la Q, un básico más y a tu casa. Mientras tanto, como decidiste hacer all in, todos los putos minions te empezaron a hacer un montón de daño. Por más de que tenías ventaja en términos de daño acumulado, todo, 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 todos esos minions te pegaron, te recagaron a trompadas. Tenés tres crips al minuto 2.45, 2.50 y más allá de está bien matarlo al set y si bien le sacaste la primer sangre, hay que tener en cuenta que hay veces que realmente quedar mal posicionado en la línea por cebarse, por intentar matarlo o simplemente no poder infarmear. Eso es exactamente lo que te estaba hablando, te lo voy a mostrar de nuevo. Esto es lo de la W. Mirá, no sabes reconocer el rango de su W, pero bueno, mirá, presta atención. Mirá, te tira la W, hace de cuenta que vas a bajar y después termina subiendo. Cosa de que cuando te vaya a pegar las Q, vos no estás todavía encima de la W, sino que anticipaste la W, así como que vas a bajar y después volvés a subir en dirección contraria. A ver, si se entiende bien, hagamos de cuenta, no quiero sacar a la lapicera, pero es como un triangulito. Vos vas a bajar, el tipo va a utilizar el triángulo para acá, pero subcortás y volvés a subir por acá. El tipo tira el triángulo para acá y en realidad debería haber tirado para acá. ¿Se entiende lo que digo? Y última saco la lapicera. Creo que se entiende, si es más claro, échale agua. Ahí pudiste haber tirado una Q y una E. Igual siempre se recomienda gastarse todo para llevarse el canon, que no te lo llevaste. Eso es algo que vas a aprender mucho mirando la Cate Vault, el tipo farmea muy bien bajo torre y bajo presión. ¿Qué cosa con Katarina? Es normal tener menos farm porque tiene muy buena capacidad de all-in, o sea, de mandársela con toda, pero tiene muy mala capacidad de farmeo bajo torre y bajo presión. Sobre todo si te están pokeando a distancia, es insoportable. Sabes que el Zed tiene flash, lo van a insistir de todas formas. Vamos a ver si sale algo reditual. Yo ni me molestaría en perseguir al Zed, pero bueno. No lo van a alcanzar de todas formas. Alto bardo en top, se muere ahí, va a ser un 3v2. Insiste la vi. Acá deberías haber vuelto y seguir farmeando, es medio necesario, pero vamos a ver. Todo este tiempo que estás dando vueltas en el mapa, no estás farmeando. Si no estás farmeando, no adquirís experiencia. Si no adquirís experiencia, no tocas el preciado nivel 6 para matar a todos los peces. Por lo menos le quemaste el flash al Zed, mínimamente. Y es más, pensé que lo matabas, de hecho. También se subestima mucho Kat a cosecha oscura porque en early no pega a un carajo, pero si empezás a sacar resets, si empezás a dejar a la gente low, el daño adicional de la mierda esa. De la resaca oscura. Ay, 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 culero. Buen Sider ahí. Muy bien, muy buen ringage ahí. Excelente, excelente. Ay, faltó ahí la daga esa. Un poquito más. Un poquito para atrás. No hace falta que te comas el stun. W. Ay, culiao, por qué flash. Lo voy a esperado con uno W. Una pena ahí porque realmente, si te lo voy a mostrar de nuevo, porque estos ya son errores de micro, más que nada. Te lo voy a enseñar de nuevo. Algo que está muy bueno, que tienen muy bien las Katarinas. Bueno, esto que lo hiciste casi perfecto. Te faltó agarrar primero la daga. Fíjate, lo empezás a perseguir, lo empezás a perseguir, lo empezás a perseguir. Y el rango del stun, fíjate hasta dónde llega su counter strike. Fíjate hasta dónde llega la poronga. Entonces, vos te haces un poquito para atrás y después volvés. Cosa de que no te comes el stun, ¿me entendés, brother? Un poquito para atrás y después volvés. Pero te lo comiste todo. No pudiste resetear nada. Ahí hubiera estado bueno, por ejemplo, cuando viste que cayó la daga acá, flashara acá, después trata de tirarla de ahí. O de última, esperar con una W acá adentro. Sin embargo, zafaste de alguna forma milagrosa que no entiendo cómo y se te va a terminar escapando. De nuevo, está bien intentar romear, está bien intentar ayudar, pero te estás quedando demasiado atrás en términos de experiencia. Estamos ya casi minuto 5 y medio, estás nivel 4 con 6 minions, ¿me entendés? Recordá que no todo el oro sale de los campeones que matás. O sea, si vos matás mucho, pero al mismo tiempo también tenés la posibilidad, bien saliendo con la W, pero salí más rápido, pero al mismo tiempo tenés la posibilidad de farmear un montón. Recuerda que cada 15 18 creeps, más o menos, son lo mismo que 18 que una kill. O sea, el mismo oro, son 300 de oro, como para que tenga una idea. El farm es la mejor forma en la cual vos me decís, ah, yo voy a farmear campeones. No, realmente la mejor forma en la cual vos vas a hacer la diferencia va a ser farmeando. Porque podés tener 3 kills, pero 13 creeps y el set tiene 60 creeps y tienen los mismos ítems, amigo, ¿eh? El mismo ítem. Y es más, él va a tener más experiencia que vos, inclusive, porque se la pasó más de la niña que vos. Por eso yo le digo a todos mis midlaners que yo les quiero enseñar, sobre todo, muy bien esquivado ahí. Es el hecho de que primero se concentren en estompear su línea y después derivamos toda la gilada a otras líneas. No digo que esté mal romear, pero insisto en que, insisto en que primero traten de snowballear su lane y si no pueden o si ven muy fácil un gank en bot o en top, vayan. Bárbaro. Listo. No digo nada. Otra cosa que aprendí viendo la Cate Vault, un huarcito muy lindo que pone, que está muy bueno y que no tenés que caminar tan lejos para ponerlo en esta punta de acá, que cubre todo esto y todo esto en rango de edición. Está muy bueno en esta punta de acá. No acá ni acá. Acá. Que cubre justo las dos entradas. Esta y esta. Muy, muy, muy bueno. Y también recuerda siempre que vas a guardar un lugar así como esto o esto. Significa que vas a abrazar más este lado para quedarte protegido por tus propios guardias. Bueno, ¿ves? Eso es lo que hablo de la sombra. No sabes esquivar la WQ de Zed. Y eso es un problema porque si él te puede pegar todo el tiempo la WQ como quiere, cuando quiere, la terminas pasando como el orto. Voy a tratar de no pausar más el video porque si no se me hace eterno. Soy un forro y me pongo muy técnico. A él ahora toco nivel 6. No tenés ninguna forma de defenderte. Veo que te cuesta mucho esquivar la W de él. O sea, no la W. Toda la habilidad que viene con tu sombra. Vamos a ver si podía o playarle la R ahora. O si te desesperas. Ah, te mandaste iniciar porque estaba B. Initiation. Aprovechaste que eres un idiota y que en ningún momento se quiso defender. Excelente. Excelente. Literalmente, Silver es la liga para jugar Katarina porque nadie entiende lo que hace tu campeón correctamente. Nadie sabe cómo frenarte. Nadie sabe focusearte. Vos podés pegar todo el daño que vos quieras gratis y realmente nadie te va a castigar. Es espectacular. Y es un chump no fácil pero realmente que se siente como... Escuchá, escuchá. Se siente... Se siente así. Como que apretas 25 botones y mataste a 3 personas. Bueno, falta también el tema del 6TP. Bueno, te lo voy a volver a poner y voy a ser pesado y lo voy a mostrar las veces que va a faltar para que aprendas a hacerlo. Ellos siempre te van a buscar hacia donde podés estar. Entonces, ¿cómo se hace? Backstep. Es decir, ves que va a venir de este lado para donde siglas para donde está calculando que vos vas a estar acá en medio segundo. Bárbaro. Entonces haces pasito para atrás, pasito para el esto. Y no te toca. Y no te conecta. Si vos hubieses hecho pasito para atrás, a lo sumo podés resetear con esta bota y salir con la AI y a la mierda. Pero te dejas enganchar. O no se vea hacer la clásica pasito para atrás. Lástima que no lo baiteaste ahí lo suficiente como para que caiga la B y la B jugó mal. Pero bueno, no importa. Acá la te estás quedando de más. Zed, si fuese una liga un poquito más alta, la te hubieses matado. Obviamente el Silver no te van a castigar. Pero cuando empieces a subir más y más y más, te vas a dar cuenta de lo que te digo. Otra cosa que te quería aconsejar, Karasu, si vas a jugar Kata, jugá Kata. No jugues otra cosa. Dedicá tus horas y tu tiempo a estudiar y a ser la mejor Katarina que puedas, porque la mayoría de la gente que no sube y está estancada es por esa razón. Porque juegan un popurrí de campeones. Y si bien veo que tenés varias jugadas con Kata, también hay otros champs, si mal no recuerdo. A ver, voy a chumear de nuevo. Tenés Kata, Kali, Diana, Blitzcrank, Kalista, Kaisa, Vayne. No. Jugá Kata. Jugá Kata. A lo sumo Diana, si querés tener un pica anexo, pero jugá Kata. Jugá un champ y hacete el mejor con ese. Es la forma más fácil, literalmente, de subir. La vi te da muchísima prioridad. Vamos a ver. Iniciaste, tiraste las Q y la W. Te quedaste quietito tirando la R y te terminaba más. No, no te terminaron matando porque Dios es grande, papá. Algo que podés hacer también, a pesar de iniciar con la R para tirar las heridas graves, es reposicionarte también cuando tengas la posibilidad de hacer un jumpo, eso de que no te toque con todo. porque no te moriste porque Dios es grande, chabón. Reposicionarte, moverte. Uy, atento, por favor, amigo. Atento, atento a tus entornos y tus alrededores. Ahí hubiera sacado una asistencia mínimamente si hubiese estado atento. Habla de Aguasturbia. Fijate que empezaron a tener un farm bastante, bastante mediocre porque te la pasaste dando vueltas en todo el mapa y eso se puede entender totalmente, amigo, porque no todas las partidas se pueden farmear igual. Eso es lo que la mayoría de los petis no entienden. Uy, sos challenger y farmeaste 80 creeps en 20 minutos. Pero estuviste en todos lados, ayudaste a todo, hiciste la diferencia y compensaste. Si tenés la posibilidad también de ayudar y de farmear lo mismo que matás, sos una bestia. O sea, literalmente. Acá ya no creo que tenga mucho sentido que trates de ir a lugar, restarde como para caer a botlane, así que concéntrate en tu línea. Ya pasó lo malo en bot, trataba de hacer la diferencia. De nuevo, no te sabes reposicionar, te comes todas las debilidades del Zed. Eso es algo que se corrige practicando, o sea, estepiando y practicando. Es un matchup en el cual hay que tener experiencia, cosa que el Zed nunca te pueda tocar. Decir que el Zed juega como el orto. Muy bien, muy buen ringage y excelente. Así que el Zed juega como el orto porque realmente te debería castigar 10.000 veces más, pero no lo hace. Y ciertamente es mucho más difícil jugar Zed que Katarina. Muy buena lectura de juego ahí, a ver si te alcanza el daño. Permitir que otro se la lleve. No arriesgue la vida solamente por 300 de oro. Está bien llevársela kill, pero también está bueno no morirse. Porque pasas menos tiempo en base y más tiempo farmeando y generando alguna que otra jugada. Fundamental, viste. Opa, opa. Atento, atento a tus alrededores, por favor. Bien, excelente. Tardás muchísimo en reaccionar. No sé si estás viendo Milley seguramente. No hace falta que le ayude a la vieja. Estás perdiendo muchísima experiencia. No sé si lloro acá. Por favor. Una más grave. No sé si lloro a la gente en lo vuelo. Que no se sabe cómo transmitir esa ventaja que tienen en Midlane para que su equipo le vaya mejor después, en la fase de líneas. No saben cómo hacerlo. También está el hecho de jugar agresivo sin conocimiento de dónde está exactamente. De dónde está el jungler rival. Y de nuevo corres de línea recta, te comes todas las putas habilidades de vida por haber. Pasa. Te engancharon justo con los pantalones abajo. Pasa. Pasa, amigo. Pasa. Vos tenés que recordar que hará su vieja que si posta tenés ganas de ganar, vos vas a tener que hacer la diferencia en todas las partidas. Porque este tipo de pelotudeces van a pasar siempre. Entonces, para hacer la diferencia, jugá inteligente. Jugá cuando sepas dónde está el otro jungla. No pierdas el tiempo. Sé vivo. ¿Me entendés? Porque tenés la... No es que estás jugando con Thresh. Tenés Katarina en las manos. Entonces podés hacer la diferencia. Pero vamos. Minuto casi 15 y tenés 60 de farm. Y has perdido mucho farm bajo torre, que es algo que también tenés que practicar. Voy a ir a buscar al Silas. Bueno. Al Sidas. Otra cosa. Siempre atento al minimapa. Veías que la vi, venía convergiendo por acá atrás. O bueno. Atrapándolo por detrás. Y vos directamente... Te fuiste. O sea, no entendí por qué. No hicieron pinza y lo... Lo sandwicharon. Y el bocote. Tampoco le quisiste cortar el camino. Te pusiste detrás de él con el jumpo. Bueno, qué linda la víctima. Venga a pushar la web. Gracias a ti. El Atrox la viene cargando duro. Está estompeando top zarpadamente. No me sorprende mucho que digamos. Siempre atento a lo que hace tu jungla y a lo que hace el jungla rival. Si vos podés llegar antes a una jugada y ayudar a tu propio jungla y el otro mil daño todavía no reacciona, es clave, amigo. Aprende a cancelar la R antes. No es necesario que la utilices hasta el final. Recordá que siempre con la pasiva de Katarina, si matás a alguien, se resetean la mayoría de los cooldowns de tus habilidades. Es decir, podés utilizar la QEW más rápido de nuevo. ¿Lo van a alcanzar? ¿Lo van a llegar a topar? A ver, a ver, a ver, a ver. Nice. Llévatelo, llévatelo. Bien. Serio, que se cague el Atrox. Ya está fuerte. Atento a minimapas siempre. No trastabillas en tus decisiones. Tomá las decisiones como tienen que ser rápido. Demorás media centésima de segundo y te matan. Literal es así que un Katarina. Acá hay mucho más margen de error. Porque Silva. Y demorás medio segundo más del que tenías que demorar. Y de nuevo, aprende a moverte hacia los costados. Dejá de moverte en línea recta. Un básico más. Bien. Excelente. Medio cebado el tema del Flash. No era necesario, pero por lo menos lo conseguiste. No discuto los resultados. 10, 3, 2. Tenés 2.300 de oro. No hay necesidad realmente de que te quedes. Acabas de matar el jungla y esto ya lo van a hacer de por sí. Yo me concentraría en que el Zed no me tire a la torre o tratar de seguir estompeándolo. El día que te toque jugar contra un buen Zed la podés llegar a pasar muy mal. Si no sabes esquivar sus habilidades, carasú. Eso da lo que sí o sí tenés que practicar. Porque te juro por Dios que la podés llegar a pasar muy mal. Este tipo no te castiga nada. Y las veces que te mataron fueron porque hiciste overextend y abusaste de tu suerte. O sea, realmente. Ahora empieza el clásico Aram. Vamos a ver si van a invocar el Geraldo para tratar de sofocarlos bajo torre. Lo ideal sería tratar de generar un pick-up. Y para eso deberías esperar a que alguien más se tire. Como la Vee o el Aatrox. Y después vos complementar el daño y pasar la escoba. Cata literalmente es un personaje que está diseñado para limpiar los pelotudos. Uy, qué mal. Para limpiar a los pelotudos que quedan con muy poca vida. Esperá a que gasten el CC. Y te metes en medio del tiro. De nuevo, gastás demasiado tiempo en la R. Literal, apretás todas las teclas y matás gente con los resets. Bien, la Vee está estompeando a todo bot. Esta partida ya se terminó. Salvo que den vuelta, den vuelta y no sepa cómo cerrarla. Ya debería haber terminado esta partida. Cayeron dos torres. Tres torres. Hicieron un dragón. Y sale Reca no más. Morelo de un saque. Te queda mil de oro todavía. Y terminás el Mejai. Bueno, el tema del Mejai. Mucha gente me pregunta si vale la pena. Depende del campeón. Con Cata puede llegar a valer la pena. El problema es que si te llegan a matar, es un ítem muy, 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 muy arriesgado. Yo hubiera preferido jugarlo un poquito más tranqui. Tener un cronómetro a mano. Que seas inmortal, básicamente. Si te llegan a agarrar mal parado, también un cronómetro. Unos guardacitos. No digo que esté mal rullarse el Mejai en esta situación. Sobre todo para estompear más rápido. Empezar a acumular cargas. Y empezar a pegar, a pegar, a pegar, a pegar, a pegar, a pegar, a pegar. Pero si en algún momento tu propio juicio te traiciona y empezás a tirarte bajo torre. O empezás a hacer pelotudezas de iniciar solo sin tus compañeros que te cubran. La poderla pasa mal. Sobre todo perdiendo las cargas del Mejai. Es un ítem muy arriesgado. Muy, muy, muy arriesgado. Pero que recompensa mucho. Sobre todo los stacks de AP que da asquerosos. Es genial. Porque es barato en ese sentido. Son ya sería menester con Kata en este build. Obligatorio realmente. Sobre todo para ganar tiempo para poder llegar a cazar un reset y volver a seguir pegando. Como te habrás dado cuenta, la mayoría del daño que viene de Katarina realmente viene de los reset que puedas sacar con la pasiva y asesinatos. Por favor, deja de exponerte. Ahí recién asomaste la cola para que te la rompan. Ahora, tenés que dejar exponerte situaciones complicadas al pedo. Dejá que le inicien a otro. Dejá que tus compañeros inicien y después métete al quilombo. Porque te agarra una flecha de Ashe. Te agarra silas con la ulti de B. Te hacen change a C con el Jax. Y te explota el C. Toda la ventaja a la mierda. Y encima tenés mil de bounty en el bolsillo. Bueno, de nuevo. Esto es lo que lo estaba hablando. Mirá. Te lo voy a mostrar en cámara lenta para que veas qué es lo que hiciste. Presta atención, eh. Mirá. Lo ven en el set. Bárbaro. Te querés darle contra el set. El set te inicia. En vez de retroceder. No tenés ni sonjas ni nada. Ni ninguna forma realmente. Más allá de tu jumpo. O sea, la próxima persona más cercana es el jumpo acá. O lo sumo usar el flash para que va la habilidad del set. Y encima también te hace change a C el boludo. Si hubieras retrocedido. Tranquilo. Y hubieras llevado el set a una posición. En la cual no te pueda pegar gratis. Más que te hagan cadenas de C. Sería mucho más fácil. Pero en cambio te metés al medio del quilombo. Utilizás el jumpo. Te cesean. Te tiran todas las tres Q. Te hace mierda el set. Te hace mierda todo. Te cae Jax encima. No te estunea. Porque Dios es grande. Pero al mismo tiempo le alcanza el daño. Así más la ulti de set. Y te terminan reventando y das mil de oro. Esas pelotudeces realmente. Que vos te las mandaste con el Atrox. Y al Atrox no le van a pegar. Te van a pegar a vos. Te puede dar a costar la partida. Por el hecho simple de que vos diste mil de oro. Y te equivocaste. O te agarraron mal parado. Y te tilteaste. O te empiezan a putear. Cosas que una cosa lleva a la otra. ¿Me entendés? Mirá lo que hace el Atrox. Entregando el Ortox por nada. La lista de rotosco cae tarde. Pero bueno cae. La ayuda. Bárbaro. No hay que tener margen de error. No hay que dar un margen. Para que el equipo rival se recupere. En ningún momento. Y fíjate perdiste un montón de stacks acá. Si hubieses tenido cronómetro. No te hubiese pasado eso. Te hubieras podido reposicionar. Apenas te ulti el set. Vos tirás el Sonjas. Cosa de que la marca no tome efecto. En ningún momento no se active. Tirás el Sonjas en el momento en que él te ultea. Y la marca desaparece. Directamente. Nunca te conecta la marca. Bien. Bien. Bien rápido. Eso es excelente. Podría ser Nashor esto. Tranquilamente si se deciden. Esto es varón. Porque no tiene ninguna línea lo suficientemente pushada. Salvo bot. Reitero que podría ser Nashor. Pero bueno. Van a decidir endearla. No hay problema. W para ganar la ciudad. Y después. Varón. No tienen minions. Les quedan dos minions en mid. Y Alistar está pushando top. Solo. El mini de bot está abierto. Nadie se rescató de eso. Pero bueno. Ni fun, ni fa. Ni nayo. Ni nada. Kings. Nada más. Que esto reitero. Es el problema. La gente piensa que por salir 1747. Ya está carreando. Y no es así amigo. Hay mil cosas más que podés mejorar. Que podés hacer. Si tenés ganas realmente. De subir. Yo sé que es un segundo análisis. Acá en el canal. Con Kata. Y tengo la mejor de las intenciones. Para que vos mejores. Pero hay muchas cosas. Ahí pudiste haber tirado Jumbo. Directamente a Alistar. Para esquivar todo el daño del set. Pero te lo comiste todo. Hay tantas cosas realmente. Que podés hacer mejor. En términos de toma de decisiones. Y en términos de no entregar. Toda la puta ventaja que tenés. Porque literalmente. La estás regalando. Te hubieses reposicionado acá. Venís y caminas por acá. Siendo que tenías la ruta de escape. Más fácil por este lado. No entiendo por qué giraste por acá. Es como que no respetas a nadie. Literalmente. Y te castigan. Dentro de lo posible. En eso. Y cuando avance un poquito más. Digamos. El término de Lelo. Te vas a dar cuenta. Que errores como el que acabas de cometer. Te pueden cortar la partida. Acá si tu equipo no hubiese ganado la TF. Y vos no estabas. Hacían el Nashor. Y vos perdías el game. ¿Me entendés? Carazzo. No podés permitir que ese tipo de cosas pasen. Esto ya es Nashor. A mí me molesta en verlo. Porque sé que va a ser así. Lo ideal ahora sería tratar de abrir otro inhibidor. O mejor dicho. Otro torre inhibidor. Y tirar un inning. Porque ya pueden forzar inclusive. Ya tenés Sonja. Ya te podés meter en el medio quilombo. Ya podés iniciar si querés. Y después inicia en tu compañero. Gracias al Sonja. Que es cronómetro. Pero bueno. Lo mismo. Muy bien ahí. Muy rápido. Cancelando la guerra. Excelente. La Ashe está parada autoatacando. Demorás muchísimo en iniciarle. Pero bueno. Por lo menos te rescataste. Eso es algo que. Te tenés que avivar más rápido. ¿Entendés? Normalmente los adcarry en este elo. Son personas que no saben kitear. Y se quedan haciendo click derecho paraditos. Y son para vos literalmente. La forma de subir. La forma en la que te vas a cuidar. Si te gustó el análisis. Por favor. Te recomendaría que me recomiendes. Que te suscribas. Que dejes un me gusta. Como siempre. Mi nombre es Nilo U. Y esto lo hacemos en el fondo del corazón. Con todas las carotas. Ahora vamos a Disney.